Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, de esta pureza que ando por impuro olor. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio esta esperanza, que come panes desesperados. Aquí pasa señores, que me juego la muerte. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta enocencia de no ser un inocente. Gracias. Gracias. Gracias.